Fue que cuando tú hables, Señor, así saca, concédeme, Señor, el don de fe, para guardar eternamente tu palabra. Concedeme, Señor, el don de fe, para guardar eternamente tu palabra. Dame, Señor, estrenador por excelencia, te lo pido en oración y de rodillas, que tu fe me transporte a tu presencia, y por fe me viene al cielo maravilla, que por fe me transporte a tu presencia, y por fe me viene al cielo maravilla. Amén.